A nuestros hermanos, ¿cuántos vayas a novedad por el descanso? Que descansen en paz. Por ello. Señor, que la virtud medicinal de este sacerdote nos cure por tu bondad de nuestras mandadas y nos dará a pasar por el camino correcto. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El próximo viernes, el día 12 de mes, por lo que os invitamos a la misa aquí en la familia del Guadalupe, a las 12 de mi día. El próximo jueves se conversa aquí mismo durante el día. Las charlas para papás y padrinos de bautismo se van en el próximo jueves 13 y viernes 14 a las 8 de la noche. Institución es en la matemática propia. Recuerden que para ser padrinos es necesario estar bien trazados a la iglesia o bien porteros, sin compromisos culturales, y que tengan el sacramento de la reclamación. Los invitamos a la misa para abrir un proyecto cultural. Será el próximo viernes a las 6.30 de la tarde en el campo de la Mancha del Toro. Están invitados a todos. Les sugerimos llevar semillas para agradecer. También su ciria o banco para que se puedan acercar. La comunidad de Mazatán inicia su pista para formar el próximo octavo de los 15. Habrá mañanitas y por la tarde celebración eucarística a las 6. Están también todos obviamente invitados. Les quedan 10 añitos por si gustan participar. Y también, si conocen a algún niño que pueda y quiera hacer un aguillo, coméntenle que nos estamos equivocando a participar. Actualmente ya tenemos que irse con aguillos. En esta semana, salieron 4 niños que quieran hacer un aguillo. Pero necesitamos otros 15 con aguillos. Necesitamos tener 30 niños para que puedan acompañar en todas las orquillas del fío de la vuelta. Para que el servicio, la doctora Cuestra, y las celebraciones se vean más bonitas, más desagrosas. Así como si conocen a algún niño, dirán que la reunión son dos sábados a las 8 de la mañana en el centro de la mañana. De hecho. El Señor esté con ustedes. La atención del reto es poderoso, padre y espíritu santo. Estén con ustedes y los participan en tiempo. A verificar el reto con nuestras vidas, pueden tener paz. ¡Aplausos! 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 Amén. 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 Amén.